¡Hola, hola familia! ¡Buenísimos días! Hoy grabamos un nuevo vlog, como podéis comprobar. Hoy es 31 de octubre, día de Halloween. Vais a acompañarnos durante todo, todo el día. Vais a ver a Pastora disfrazada y vais también a ver una pequeña broma a Juanma, donde va a haber bastante sangre. Sangre de mentira, claro. Y a ver qué tal me sale, ya que nunca le he hecho una broma a Juanma. Así que, ¿acompañadme? ¡Qué dura está! ¡Que está más dura que nada! ¡Ah! ¡Cordá! Gordá, agregue, agregue.gue, agregue. Agregue. ¿Te quiero poder ir? ¡Que ha salido bien! ¡Gordi! ¿Me ha pasado? ¡Guau! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! Mirad, vale. Es un cacho de zanahoria que le he dado forma de dedo. Lo he embadunado en sangre. Lo he llenado todo un poco de sangre. Mis manos también se me han quedado todas rojas, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. La broma lo valió. Ahora vamos a ver la opinión de este hombre. ¡Gordi! ¿Qué ha pasado? Me ha asustado. ¿Estás bien? Estoy temblando, lo saben, ¿no? Lo he pasado hasta yo mal. ¿Estás bien o no? Sí, ya sí. ¡Pastora! ¿Qué le hemos hecho a papá? Le hemos hecho una broma. Una broma muy grande, muy grande. Muy fea. Una broma muy fea, ¿verdad? Ay, tu papi, pobrecito. Te voy a comer. Pues nada, gordi. Lo siento mucho, pero es que el día de hoy lo merecía. Ya está, ya está. No, es que el día de hoy Halloween es lo que merecía. Sí, sí. Un poquito de broma. Mira, yo estoy temblando, de verdad. La cámara la tengo temblando, temblando. Estoy todavía... Ataca perdida, ¿eh? De verdad. Lo he pasado hasta yo mal. Y listo a familia. Le recogí un poquito. Le estropicio este que he tirado aquí yo de sangre. Que se va a quedar todo, todo rojo. Y voy a hacer hojaldre con Nutella. Que es bastante fácil. Pero, oye, para las meriendas y desayunos está bastante rico. Así que ahora nos vemos. Me hechado aquí. Y ya está, ya está. Y ya está, ya está. Y ya está. Jueva. Tiene que ver el choco. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que no sea de muy, muy invierno porque tampoco hace mucho, mucho frío. Hace fresco pero vaya que tampoco es algo... Su pijamita listo, voy a coger mis cositas también. Y listo, ya lo tengo todo cogido. Nos vamos a dar una duchita que ya toca. Nosotros siempre nos damos la duchita por la mañana y así ya tenemos la tarde toda libre. Porque la verdad que eso de ducharnos por la noche no es algo que a Pastora tampoco le haga mucha falta. Porque ella si se da la ducha por la mañana va a dormir igual. O sea de aquí, ya ven. ¡Hola! ¡Oye! Uy, oye, que me ha dado una patada. Oye. Ay, ay, ay. ¿Eres un rollo primavera? Dice, soy un rollo primavera, familia. Soy un rollo de primavera. Y soy muy buena también, sí. Mira qué pijamita le voy a poner, por Dios. Mira qué cosa más bonita. Es que está... Mira. Te amo. Ay, Dios mío. Qué cara más linda tiene ella. Qué cara más linda tiene. Me van a estar enamoradas de ti la gente, por Dios mío. Hola, hola, familia. Buenísimas tardes ya para mí. Para ustedes habrán pasado unos segundillos, pero para mí ha pasado casi toda la tarde. Son cerca de las seis de la tarde. Ahora lo que vamos a hacer es esperar que la gordita se espabile, que se acaba de levantar de la siesta. Se ha dormido cerca de dos horas y media, ¿vale? Mirá su cara. Su cara de dormilona. Que se acaba de despertar ahora mismo. Así encender la cámara y levantarse. Parece que os ha olido. ¿Eh? Aquí sí. Aquí sí. Y díselo tú. Dile, pues me voy a disfrazar de esqueleto. De esqueleto me voy a disfrazar. Va a ir preciosa, ya lo veréis. Nada más que la disfrazo, enseñaré... Os la enseñaré. Y vais a morir de amor con ella. Lo que vamos a hacer es irnos a cenar. Nos vamos a ir Juanma, Inadri y yo a cenar. Y nada, eso, dar una vueltecilla y eso, lo que es disfrazarla es por hacer la gracia y por hacerle una fotillo. Y también como su primer Halloween, pues me hacía bastante ilusión. Así que nada, ahora grabo y os enseño cómo le queda el disfraba hasta ahora. Oye, cosa bonita. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Decidme que no está preciosa, por Dios. Mira, 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 mira. ¿Qué te pasa? Oye. Ay, 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 que se la come. Ya me sobón de caramba, ¿no? ¡Gorda! ¡Gorda! ¿Qué, cariño? Una foto con ella. Familia, no estoy grabando mucho porque hay muchísimos vídeos aquí y no se escucha bien. Pero lo poquito que estoy grabando espero que lo estéis disfrutando, ¿vale? Sí, claro. Ahora cuando lleguemos a casa os enseñaré con última pastora y nos despediremos de ustedes. Pues nada, familia, me despido ya por aquí. Han pasado un par de días después de Halloween. Lo que pasa es que esa noche ya no me dio tiempo a grabar porque fue a llegar a casa, acostar pastora en la cuna y acostarnos nosotros directamente porque es que estábamos fundidos. Y digo, bueno, pues cuando vaya a editar el vídeo, pues me despido de mis niños. Así que nada, me voy a poner a editar en un momentillo para teneros el vídeo listo y que espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo el vlog. Que si así lo he leído, un súper like. Comentéis y os suscribáis a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. Dilo, dilo, me voy a disfrazar de esqueleto. Uy, 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 que coge la cámara. Uy, 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 Gracias.